Checo Angiolieri A los quince años reclamó su parte del patrimonio y el viejo no le dio ni un guita. La negativa irritó al muchacho que inmediatamente abandonó la casa familiar. Desde aquel instante no paró de quejarse al cielo y a cuantos se resignaban a oírlo. Se convirtió en un mendigo y decía que su estado se debía a la crueldad paterna. Durante algún tiempo anduvo por las calles de Siena. Según los cronistas vivía de forma desordenada y disoluta. Es decir, no sólo andaba jeteando, sino que lo poco que le daban se lo gastaría en pavadas. Lo llevaron preso en tres oportunidades, por disturbios en la calle, y luego escapó de la justicia por acuchillar a un hombre en una taberna. Estaba huyendo por el camino real y llegó hasta Florencia. Y se escondió allí. Se escondió en el tugurio de un zapatero llamado Domenico Turini. El zapatero era un hombre sencillo y tenía una hija llamada Bequina, que era muy hermosa. Checo Angiolieri se enamoró. Además, todas las noches el zapatero Turini tenía con Checo conversaciones acerca de religión. Mientras tanto, mientras los hombres conversaban, la hermosa Bequina lavaba jarros sobre una gran olla y cada tanto giraba para hacerle burla a Angiolieri. Parece que Checo tenía la boca torcida y ella lo imitaba. Así que era mala, me parece. Claro, sí, lo imitaba con malicia. Pero sin embargo, fíjese usted, las bromas para Checo no significaban sino acercamientos. Él pensaba que la chica le hacía bromas para acercarse a él. Lo que pienso yo siempre. Yo tomo cualquier cosa, cualquier dato, cualquier indicio por un acercamiento amoroso. Por ejemplo, si lo escupo en la cara. Y también, digo, esta muchacha está tan enamorada de mí que me agrede para tratar de amenguar un poco el gran sentimiento que prácticamente le impide respirar. Claro. Bueno, muy bien. Por aquel tiempo, comenzó a difundirse en Florencia el rumor de la pasión extremada que sentía Dante Alighieri por Beatrice, la hija de los Portinari, ¿no? La chica que no lo quiso. Dante cobraba renombre por sus cantos a Beatrice. No es tan bueno esto, ¿no? Que uno se haga famoso solo porque está enamorado de una tipa que no lo corresponde. Después la fama del Dante... Queda estigmatizado ahí. La fama del Dante creció en otro sentido, mucho más positivo. Bueno, aun los que eran poco letrados se sabían de memoria estos poemas que Dante había escrito a Beatrice. Y Checo los escuchó y dijo al zapatero que eran malos versos. Le dijo, le dijo, son malos versos. Pero Bequina le dijo a Checo, te burlas de ese Dante, pero seguramente tú no sabrías escribir en mi honor ni un solo verso semejante. Lo desafió. Y Checo Angiolieri supo que tenía que escribir algo bueno, porque si no iba a quedar con esa chica peor todavía de lo que ya estaba quedando. Compuso un soneto en honor de Bequina que no sabía leerlo. Entonces él se lo recitaba y la chica se reía a carcajadas. Bueno, Angiolieri compuso no uno, sino 150 sonetos dedicados a Bequina. Y la muchacha no le dio bolilla. A pesar de sus loas, la chica se casó con un vecino acaudalado. En realidad fue el zapatero, ¿no? Don Doménico la casó a la Bequina con un vecino acaudalado, un tal barberino que vendía aceite de oliva y otros productos. Las bodas se hicieron a comienzos de 1295 y dicen que Checo imitó la pena del Dante. Resolvió estar tan triste como se suponía que estaba el Dante. Pero no se rindió, ¿eh? Después del casamiento, aprovechó una ausencia de barberino, el vendedor de aceite, y golpeó la puerta de la muchacha y le declaró su amor sin sonetos. Otra vez, pero esta vez sin sonetos. Pero la puerta, ¿quién es? Yo, escuchame una cosa, te amo. Sí. Según las crónicas, la muchacha lo besó en la boca. ¿Y entonces a qué le pasaba? Y después le dijo que no volviera a presentarse jamás. No, no, por favor. Sí, igual estuvo bien. Estuvo bien, estuvo bien. Ya no sabía cómo se estaba. Se besó en la boca, pero rajada acá. Sí, sí. Checo Angiolieri compuso, entonces, versos inflamados, pero inflamados por el odio, ¿eh? Volvió a su casa, a su casa, digo, de Siena. Claro. La casa paterna. Y reclamó el dinero que había pedido ya en su adolescencia. Pensó que, con esa guita, a lo mejor podía conseguir el amor de Bequina. Pero el viejo Angiolieri no le dio nada. Le negó hasta un vaso de vino y lo hizo echar a patadas sin escuchar razones. Entonces, el poeta regresó a Florencia, andrajoso y polvoriento, agrega acá el cronica, no sé para qué. Aprovechó, le tenía bronca y aprovechó ahora. Se le ocurrió, entonces, una última jugada. Se instaló en la puerta misma de los Barberini, Barberini el apellido del vendedor de aceite que se había casado con Bequina, ¿no? Sí. Y amenazó suicidarse allí mismo. Y lo sacaron a patadas. Fueron, vaya a suicidarse a otro lado. Checo se sentía mísero y el dolor lo ahogaba. Y empezó a escribir otra vez. Leyó la poesía del Dante y la comparó pacientemente con sus sonestos a Bequina. Para él, los versos de Dante a Beatrice eran abstractos e incoloros. Y los suyos, en cambio, estaban llenos de enjundia y de color. Fenómeno. Checo Angolieri envió unos versos injuriosos a Dante. ¿Qué te pensás, qué señor? Se había ensañado con Alighieri por no haber podido conseguir el amor de Bequina. Bueno, nadie prestó atención a sus poesías ni a sus cartas y acabó por darse cuenta de su impotencia. Finalmente, cansado de alimentar su rencor en la inacción, se puso una caperuza vieja y se fue a luchar contra los huelfos negros para canalizar su odio. Los huelfos negros, ya se saben, en el partido que apoyaba al Papa Bonifacio VIII en la anexión de Florencia a los Estados Pontificios. Esa lucha no solo tenía motivos políticos. Dante Alighieri era partidario de los otros, de los huelfos blancos. Que querían la independencia de Florencia. Entonces, este tipo, el checo, agarró y se hizo... Le hago del otro. Sí, se hizo, me hago del pro. Sí. Dice, porque si este es peronista, yo me hago del pro. Bueno, terminada la violencia, viajó a Siena, checo, con un grupo de hombres. El viejo Angolieri ya se había muerto. Entonces, rompió los cofres donde su padre guardaba la guita. Y a partir de entonces, a todos se presentó como checo Angolieri, de noble linaje, señor de Archiroso y de Montegyoy. Más rico que Dante y mejor poeta. Ah, bueno. Ah, extraordinario, ¿eh? Murió en 1312, a los 47 años de edad. Con algunas vecinas de Siena, había tenido cinco hijos. Nunca volvió a ver a Bequina. Y la pena de amor lo acompañó hasta el final de sus días. Escucharemos a continuación. Me enamoré una vez. Una ranchera que cuenta una tristeza amorosa. Y que fue compuesta, evidentemente, recordando el amor de Checo Angolieri por aquella Bequina Turini. Sí, no sabemos si es directamente por ese romance. ¿Cómo no sabemos? Pero podría. Para mí sí, señor. Podría ser. Podría ser. Es raro. El amante obsesionado termina mal en general. Sí, el amante obsesionado es lo peor que puede haber en el mundo, señor. ¿Hay otro tipo de amante que no se puede ser un amante? Yo le hiciste el amante obsesionado. Pero en tal caso lo que dice Bartón es el amante contrariado. Claro. El amante rechazado. Pero ya escribió 150... Para mí el Código Penal tendría que prever el encarcelamiento preventivo, por lo menos, de los enamorados contrariados. Total se lo dan a cualquiera, como decís vos. Y usted lo vamos a llevar en carne, te van a buscar a tu casa. Sí. Y te señalan con el dedo, y te esposan, que se yo. ¿Por qué? Por el amorado contrariado. Sí, señor. 150 son estos. Te dijeron que no 150 veces. Basta. 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 No, realmente, basta. 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 Ahora.